qué tal amigos el día de hoy voy a proceder a hacer las plataformas de los trailers que me encontré para los que vieron el vídeo anterior ya tengo lista las plantillas voy a proceder a pegarles un pedacito de madera donde van y las llantas para eso utilizo el pegamento de madera se lo estoy poniendo y voy a esperar que seque después de que haya secado entonces voy a proceder a pintarlos le vamos a dar una pasada primero después voy a aplicar una segunda pasada pero para eso hay que darle la primera pasada espera que seque y luego vamos a aplicar la segunda pasada para hacer la plataforma del tanque voy a utilizar un pedazo de pvc de 2 pulgadas le voy a poner los taponcitos así como lo ven aquí y voy a proceder a pintar este pedazo de tubo para que me quede bien la plataforma para que agarre como estilo metal después de que pinte este pedazo de pvc voy a proceder a espera que seque bien y voy a proceder a utilizar una de las plataformas que hice corte un pedacito para hacerla aquí pueden ver y le atornille la tornille al pedazo de tubo también puse un tornillo en la punta del tubo para que se enganche con el trailer las tapitas que ven como llantas son tapitas de aceite de los botecitos de aceite de eso hice las llantas aquí pueden ver el resultado final como se ve lo voy a estar probando con los tres trailers con los cuatro trailers para que vean más o menos cómo se miran voy a estar haciendo las otras plataformas en los próximos días quiero hacer la plataforma de maquinaria pesada y la de caja cerrada y ver si hago otro tipo de plataforma ahí está el resultado final espero que les guste en mi opinión se ve bien y pues yo los quiero para dejarlos como decoración así que quedó muy bien no sé qué opinen ustedes déjenme su comentario aquí abajo si quieren que hagamos las otras plataformas ok amigos pues eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y